Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto de Fútbol. Ya lo saben, suscríbanse aquí en el canal de YouTube. También estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Facebook y de Twitch. En el break estábamos hablando del chico sensación, el niño Madden San Miguel. Si no saben a quién nos referimos, pueden ir a revisar nuestras redes sociales, pueden revisar Instagram, Twitter, no, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Hicimos un reel, un TikTok de un minuto con dos segundos, donde hablábamos de este niño de 10 años que ya ha recibido ofertas universitarias para el 2029. Madden San Mike. Es morrillo, es tejano. Pero bueno, hoy le tenemos que dar el respeto y el tiempo que se merece la División Sur de la Conferencia Americana. Una división que mucha gente la critica, entre esa gente y nosotros. Porque es una división que tiene pocos fans, es una división que es la que menos fans tiene, pero aquí en Piloto de Fútbol a todos y a cada uno de ustedes los queremos por igual, incluyendo a los fans de los 49ers. Entonces, empecemos. La verdad es que nos hemos portado un poquito gachos con esta división. Empecemos con los Titanes de Tennessee. Recuerden que ya hemos hecho los calendarios de los demás equipos. Entonces, cuando los Titanes de Tennessee aparecían en los calendarios del resto de los equipos, pues ya estaba definido más allá. Así fue como lo dijimos. Entonces, solo falta definir qué partidos ganarán o perderán de su división cuando se enfrenten a sus demás rivales de la División Sur de la Conferencia Americana. A ver, este equipo de Tennessee tiene probablemente una de las peores ofensivas de toda la NFL. Ryan Tannehill está en su última etapa de su carrera, yo creo, y en su último año de contrato. Una línea ofensiva que tiene un montón de huecos. Ya utilizaron el draft para reforzarla. Y no tienen un grupo de receptores sólidos, o al menos que intimiden o que preocupen mucho a algún coordinador defensivo. Su arma y su mejor jugador es Derrick Henry, pero ya está llegando a sus 28 años, creo que tiene, o 29. Entonces, bueno, la temporada pasada dijimos que viene en declive y jugó bien, pero se ha lesionado. Y cuando se lesiona, todo vale win. Y además el declive es en un año, de un año para otro, se lesionan y cuando regresan, 700 yardas, 600 y ya no valen lo que... Completamente de acuerdo. Este equipo ha estado coqueteando con la opción de que Deioner Hopkins sea su nuevo receptor. Deioner Hopkins fue a visitarlos. Parece que el tema, número uno, es que Deioner Hopkins quiere ir con un equipo como Tennessee. ¿Por qué? No, no te rías, cabrón. Pues no es un equipo contendiente. Deioner Hopkins ha dicho que quiere estar con un equipo contendiente. Y dos, la lana. Deioner Hopkins viene con una etiqueta cara, es un precio alto el que hay que pagar por... Entonces, mi Gus, de lo que ya se tomó la decisión, de los partidos que ya consideramos que van a perder, hay alguno que tú veas en el calendario y digas, la neta, la neta, la neta, creo que ese sí se equivocaron, ese no lo va a perder o ese no lo va a ganar los Titans de Tennessee. Tal vez es de Tampa Bay. Interprete mi silencio. Este, panorama feo, panorama completamente negro para los Titanes. Pero bueno, si se traen en Luke Hopkins, campeones de división, no tengo la menor duda. Vas a empezar. No, pero a ver, seamos honestos. Mira, yo por lo general, yo por lo general dudo mucho de los Titans. Siempre digo que los va a ir mal. Y Mike Vrabel siempre termina cayéndome la boca. Mike Vrabel es como Mike Tomlin en el sentido de que son esos coaches que pase lo que pase por un equipo competitivo en el campo. Lo hace también Pete Carroll, que tiene esta experiencia, esta sabiduría de que, a como sea, con las uñas o como sea, vamos a presentar un equipo que gane. La temporada pasada se fueron a tiempo extra contra Kansas City de la mano de Malik Willis, güey. O sea, perdieron en tiempo extra en Kansas City con Malik Willis de Korovac. Y tú revisas los rosters y evidentemente es mucho más poderoso el de Kansas City en todas las líneas. Y aún así, Mike Vrabel y ese staff de coacheo logra hacer partidos reñidos que en papel son completamente desproporcionados. Pero a ver, veamos. Vámonos bajo la premisa de que así quedará. Entonces, la semana uno van a perder de visita frente a los Saints, pierden ante Chargers, pierden ante Cleveland, pierden ante Cincinnati. Y también hay que decirlo, este inicio de temporada es durísimo. O sea, son cuatro equipos que tienen proyección de meterse a los play-offs. Y entre ellos, Cincinnati, que es de los mejores de la conferencia. Semana cinco es su primer partido, que no hemos hablado. Ese partido es en Indianápolis. Se enfrentan a su rival divisional. Migus, dame luz. ¿Quién va a ganar este partido? ¿Quién va a ganar este partido? Tennessee Titans. ¡Eso! También tienes que entender que con los Colts fuimos un poquito despedados. Sí, güey. Si sientes como compasión para darles triunfos, luego las vas a necesitar. Ahora, los casinos de Las Vegas están proyectando que los titanes de Tennessee van a ganar siete partidos y medio. Ahí está la línea. Oliver, ¿va a ser over o va a ser under que van a ganar siete partidos y medio este año? Bueno, los votos. Uno, dos. Súper under, ¿no, güey? Under, ¿va abajo? Ok, después, semana ocho, semana seis le gana a Baltimore, semana siete descansan. Perden contra Baltimore. Perdón, pierden contra Baltimore. Semana siete se van a su semana de descanso con una marca de uno ganado y cinco partidos. Le gana a Atlanta después de venir a Dubai. Pierden frente a Pittsburgh, pierden frente a Tampa Bay. Y ahora, se enfrentan al rival más duro de su división, los actual campeones defensores, los Jaguars de Jacksonville. Este partido es en Jacksonville. Diego, ¿quién lo va a ganar? Donde sea, Jaguars by 30. Dale. Sin piedad, ok. Entonces, pierden los titanes en la semana once. Semana doce van a caer entre Carolina. Semana trece, Oliver. Este partido ya es en Tennessee. Vero divisional. Contra un equipo de Indianapolis que también tiene ciertas áreas de mejora, que va a estar con un cora de novato muy probablemente. ¿Quién se lo lleva? Se lo voy a dar a Indianapolis. Ok, entonces pierden también. Chácale, güey. ¿Tú crees que para esas alturas del partido, después de estar en la semana catorce, con marca de uno ganado y doce perdidos, ya veamos a Will Levis. ¿A partir de qué semana crees tú, mi Oliver, que vamos a ver a Will Levis? Sí, pierde contra Tampa Bay. Sí, mono. ¿Sí? Sí, claro. Lo metes contra Jacksonville y pobrecito, la neta. Contra Miami también pobrecito. Pobrecito y pues igual contra Carolina e Indianapolis. Son dos juegos que pueden ganar. Y más si... Son en casa, güey. Claro. Pero creo que con Will Levis no creo que los ganen, pero pueden dar algo de esperanza, ¿no? Puedes ver cosas buenas porque son equipos en papel no tan fuertes como los demás. Y pues sí, no va a sufrir tanto ahí. Vámonos para el cierre. Semana 15 reciben a los tejanos de Houston. Ese partido, mi Gus, lo ganan o lo pierden en casa. Tennessee Titans for the win. Ganan los Titans. Ganan los Titans en casa frente a Houston. Van a perder en casa frente a los delfines de Miami. Otra vez semana 17. Ahora les toca visitar a los tejanos en Houston. Mi Oliver, semana 17 van a ganar o perder. Levis contra Stroud. La revancha de Will Levis contra CJ Stroud. Me gusta que gane Houston. No se me hace tan malo como... Yo también. O sea, no se me hace para que queden en el bottom five. ¿Vas a apuntar a loco, Juan? ¿Quién para los siguientes? Sí. Ayúdame, porque ahorita lo vamos a necesitar. Espera. Ok. Y, ok, la semana 17 pierden contra Houston. Y en la semana 18 yo creo que también van a perder frente a los jaguares de Jacksonville. Entonces, bajo este escenario, el equipo de los Tennessee Titans quedaría con marca de 3 ganados y 14 perdidos. Yo creo que es un 3 que se puede hacer un 5. Sí. Pero hasta ahí. Pon tú que dividan por ahí con Jacksonville por ser divisional y por ser Mike Vrabel, lo que sea. Era lo que estaba pensando. Un toque que dividan ahí en el... La gente le puede ganar a toda mi división. Le pueden ganar a los Saints, le pueden ganar a los Bucks, a los Panthers. Y a los Falcons, pues ya les habíamos puesto. Igual se les puede escapar ahí. A los Chargers le pueden sacar la sorpresa. Ya le han ganado. Es lo que iba a decir. No me sorprendería para nada que le ganan a los Chargers. En la semana 2, o sea... No, sí. Porque todavía no se la cree, Tennessee, sí, de que será un buen equipo o no buen equipo. Pero si le dan 30 carreras a Derrick Henry, no van a perder. O sea, se va a dar el juego como quien. Y la última semana contra Jacksonville, no sabemos... O sea, no hemos puesto Jacksonville, pero no sabemos si a lo mejor Jacksonville ya literal no tiene que jugar a nadie. Pero es que puede que Jacksonville va a estar peleando por la conferencia, güey. ¿Con? ¿Con? ¿Con Colts? No, la conferencia. Con Búfalo. Ah, no, sí. Sembrado en la conferencia. O sea, así van a tener... Nada. Si hay motivo por... O sea, yo digo que van a quedar de su división en número uno y a lo mejor si ya no les da para más ganar, no pierdan el juego. Puede, sí, puede que lo pierdan. Se lo den a Tennessee. En fin, recordemos que este equipo de Tennessee nunca va a admitir que está en reconstrucción, pero la neta sí están más o menos. Entonces pierden los últimos dos, ¿no? Pierden los últimos dos. Después, vámonos ahora con los poderosos tejanos de Houston.